El Mercadillo de Casarande El Mercadillo de Casarande El Mercadillo de Casarande Trata de esos números de personas Que están siendo extorsionadas De manera continua en este distrito Este delincuente Conocido acá En el mundo de Lamba Se encuentra integrando la banda De los injertos de Casarande De Mariscal Castilla Comandada Enrique Daniel Y Jonathan Luis Mendoza Guamán Tenemos por entendido Que uno de ellos se escapó Claro Familiares de este delincuente Jonathan Luis Mendoza Guamán Han permitido Esconder a este delincuente Y facilitarle la fuga Sabemos que estas personas Se encuentran al margen de la ley Y al notar la justicia de la policía Tratan de retirarse Escaparse Toda vez pues que saben En su conciencia Los actos delictivos Que cometen día a día En contra de las personas En contra de la ciudadanía ¿No? De las personas que de repente Con mucho esfuerzo Logran de repente Contener este Algunos negocios Algunas empresas Y estos delincuentes Son los que están amenazando Están asolando Están llamando De manera continua ¿No? Están cometiendo actos delictivos No solamente pues Se dedican a la extorsión ¿No? Sino también se dedican pues A robar A asaltar Y a la venta pues De una manera indiscriminada De droga ¿No? En este caso Que se trata de una Microcomunicación de droga En agravio del Estado En agravio pues De los ciudadanos De este distrito De Casagrande Porque es decir En agravio pues De la ciudadanía Acá de Valle de Chicama ¿La policía de Casagrande Seguirá trabajando Luchando contra Estos delincuentes? Así es Como ustedes pueden darse cuenta Hoy estamos domingo Mediodía Personal policial De Casagrande Continúa trabajando Nos esforzamos Lo hacemos de manera silenciosa Tenemos pues Estrategias ¿No? Tenemos gente Que está apoyando A la policía Ciudadanos Que de una u otra manera Ya está Se está integrando acá A los OPC Las rutinas de partidura Partidura Ciudadana De la Comisaría Quienes son unos aliados ¿No? Y eso también Va para aquellos vecinos De Casagrande ¿No? Estamos buscando pues Integrarse ¿No? A esta oficina De participación ciudadana Que de manera Periódica Se está reuniendo Acá en la Comisaría Los días sábados pues A las 4 de la tarde ¿No? Con la finalidad De ponerle De repente fin ¿No? Al caos A la delincuencia A la venta de drogas ¿No? Y de repente A otros temas pues Que de una u otra manera Están Están Deboronando ¿No? El buen actuar La buena honestidad Del ciudadano de Casagrande Me llamo Melissa Cosavalente Aguilar Lo que pasa Que acá la policía Está haciendo una injusticia Con mi hermano ¿Quién es su hermano? Mi hermano se llama Enrique Daniel Cosavalente Se han ido a detenerlo De la Mariscal Castilla Donde él ha estado tomando Él no ha tenido nada Porque yo y otras personas Son testigas Que él ha venido sin nada Y ahora el capitán Le está poniendo Quetes Tramperas Y otras cosas más Está diciendo Que él es Un extorsionador De acá De Casagrande Simplemente porque Ha salido preso Pero todos tenemos Derecho de cambiar Y mi hermano Ha venido sin nada Por eso yo quiero Que verdaderamente Esto se haga justicia Simplemente porque Ha estado preso Ahora están diciendo Que es extorsionador Simplemente por eso Se han ido por otra persona Y porque él ha estado ahí Eso por eso yo quisiera decir Que se haga justicia